La escritora Carmen Rodríguez nos presenta una historia de grandes amores y grandes odios, de lealtades y traiciones, de justicia y de venganza, de amistad y de muerte. El afán periodístico de un corresponsal de guerra se desborda cuando en un largo vuelo desde Nairobi conoce la historia de Maisha. Su amor y su empeño provocan una cadena de acontecimientos que se suceden empujados unos a otros como las fichas de un dominó. Gracias. 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 Gracias.